Transcripción de minerales El campeonato de suerte Ya no quería hacer nada de campeonato de suerte Me da un poquito y me interesa Así que promotor, ¿dónde vas promotor? Este promotor ¿Dónde vas a ser promotor? Sí Me quiero, me gusta, me firme de una vez ¡Me firme de una vez! este juego por el campeonato así que vamos a hacer como un gol venga, oiga Mariela Único de la Seguida una, una, dos una, una una y no, mi destino en el suelo pero ¿sabes qué? le hago el juego caliente este tramo así que por los dos quiera luchar y si no te pierdas hoy súbete tú a la Erdogan ¡Aaa! ¡Neluz va a luchar! ¡Neluz! yo creo que es el conjo de tanto como yo también y esta noche no está solo, no está asumido y definitivo será oportunidad en esta lucha, a lo que hicieron, y por ahí, a uno sobre la lucha, a uno sobre la lucha. ¡Digas! 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 Esta no funciona. ¡Fuelta alión! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Que bonita Barbita! ¡No hay trozo! ¡Barbita! ¡Me gustaría tenerla! ¡No! ¡Pero aquí wey! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!